Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta IR, el adicto y puede que eso se cierre Ese culo, viga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no está el fiero Se besa con su bestia y pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi maicon, esta motherfucker Eso rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome en los posques Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda Bebecita pa' mi que tú estás grande La narca te la agranda Tú jeo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande El cuello como la anda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si, te la echo, baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Si, ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Me siga o no me siga todavía Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Si, ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra ¡Suscríbete al canal! Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime este recorso Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pide Siempre me pide Yo no paro Y a ella le gusta Hasta más Yo nunca me pide Mirándola yo la voz Y a ella le gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!